Ángel Debrito contó la verdad sobre el vínculo entre Mariana Fabiani y Karina Masoco. El conductor de televisión habló a través de su cuenta oficial de Instagram, durante las últimas horas, Ángel Debrito armó una dinámica para interactuar con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram y, durante el proceso, salió a relucir el nombre de Mariana Fabiani y Karina Masoco. Concretamente, el renombrado presentador de América TV habilitó una ronda de preguntas rápidas en la ya mencionada aplicación y un internauta le preguntó sobre la supuesta tensión entre las conductoras. Para ser aún más específicos, y tal como se puede apreciar en la segunda imagen que apuntó este medio, el cibernauta le consultó a Ángel Debrito lo siguiente, hay problemas entre Fabiani y Masoco. Sin ánimos de evadir la consulta en cuestión o cambiar el tema, Ángel desmintió los rumores que habían surgido en las redes sociales. Puntualmente, Ángel textualizó en las historias de Instagram lo siguiente, no hay forma de que eso ocurra. Y, así, dejó claro que entre Mariana y Karina no ha pasado nada por lo cual haya que preocuparse. El posible origen del rumor. Poco antes de que Ángel Debrito respondiera la pregunta que le hicieron en Instagram, Mariana Fabiani firmó contrato con América TV y empezó a conducir en dicha pantalla DDM. A raíz de ese hecho, especularon sobre las posibles tensiones que había en el canal por la llegada de Mariana, ya que su formato haría que la programación de la tarde cambiara. En términos específicos, DDM hizo que la gerencia de América TV modificara los horarios de casi todos los ciclos de la tarde, para que Mariana pudiese encajar. Debido a lo ya comentado, en el medio empezaron a informar sobre el posible descontento de Karina, Flor de la V y Pamela David, ya que sus respectivos espacios no manejarían el horario habitual. A pesar de todo lo que se especuló en aquel entonces, el expresentador del 13 ya aclaró que las supuestas tensiones entre Karina y Mariana no son ciertas.